Quiero dar un golpe de estado en este sitio Vamos a pararnos, venga ¡Eh, Cris, Cris! Es Octavio, es Octavio Pero yo solamente había quedado contigo Sí, pero él es de mi confianza, nos va a apoyar a por munición ¿Qué querías? Vamos a tomar este sitio Un golpe de estado Un golpe de estado, vale Averiguamos cuántos soldados hay Nos armamos También quiero munición Joder ¿Qué coño? Yo no me fío de este Pedro, es aquí Sí, donde el árbol Vale, ten cuidado Que estoy oyendo a zombies por ahí No veníamos a... A ver, veníamos a por munición Por eso Es una base segura Segura Tú necesitas munición Y armas también, ¿vale? Y no venimos solos Venimos con protección ¿Quién viene? Cris La chica que te he dicho Cris Ah, pero se llama Cris con K Se pone muy nerviosa Con K Sí, y no le digas Estás medio loca tal Porque se pone súper nerviosa Está un poquito así Pero tampoco... ¿De esto que pega un tiro? No, no, a nadie hay que pegar un tiro O sea, ahí está viene como apoyo Ah, vale, bueno Venimos a averiguar Si aquí hay munición Y si podemos a tomar la base Pero me tenéis que apoyar Yo solo no puedo... ¿Cómo se llama lo de...? Lo de se siente Un golpe de estado Un golpe de estado Quiero dar un golpe de estado En este sitio Vale Vamos a operar más, venga Vale, no, hay que esperar a... A la Cris con K Cris con K, acuérdate Pronúncialo bien Con K Se pone muy nerviosa, tío Vale, vale Vale Tarda mucho No sé, ¿vamos quedado aquí ahora? Ah, qué nero ¡Eh, eh! Cris, 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 Cris! Es Octavio, es Octavio Octavio, Cris, Cris, Octavio Yo solamente había quedado contigo Sí, pero él es de mi confianza Lo conozco de todo el labio Nos va a apoyar a por munición Que si no venimos tú y yo solo No voy ni armado Es de confianza, ¿vale? Cris Octavio, encantado Cris con K, ¿eh? Con K Dilo Cris, con K ¿Cómo? Cris, con K Vale Vale, 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 bien Uno que lo pronuncia bien Sí, sí, le he enseñado a pronunciar la K con K De Cris ¿Cómo? K, de Cris Vale Le costó a él más ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho ¿Qué querías? Vamos a tomar este sitio Está... Bueno, primero vamos a inspeccionar Si está abandonado, lo vamos a tomar Vale ¿Con qué armar? Con la tuya Con mi palabra Y Octavio, si consigo un rifle Vamos Joder, qué plan A ver Yo me piro, yo no quiero Bueno, eso... No, Cris, espera Venimos a tantear Hay muchos supervivientes Están transmitiendo por radio la ubicación Entonces, hay mucha gente aquí También hay zombies Entonces, venimos como a ayudar Como... Ay, aquí os podemos ayudar No sé qué ¿A ayudar sin armas? Claro Claro, porque es que Es más fácil Te dije que vinieses desarmada No puedo, lo he intentado, no puedo Pues así levantamos sospechas Ya, a ver, no sé por qué te dejas No sé, yo no me fío de este Porque me quita la munición Y me deja solo con la arma vacía Que nos quedan 20 cargadores Yo te rompalo Necesitamos munición ¿Cuánto te lo doy? Nuestra prioridad es munición Entonces, si no se da Se aconseja munición, guay Vale Y si no, voy a tomar este sitio Yo quiero un hacha El un hacha ¿Puedo tomar lo que yo quiera De este sitio también? Sí, nos lo repartimos Vale, lo has dicho que sí Sí, sí con puntualización No había acabado Más interrumpido Nos lo repartimos Vaya golpe de estado Mitad para ti Mitad para ti Mitad para ti Y la otra mitad para Octavio Pero entonces ya no hay mitad y mitad Sí ¿En tercios? Pues mitad de tercio Hay mitad de mitad Y mitad de tercio Pues esto, en este caso Sería un tercio Nosotros necesitamos munición Ah, pues si quieres piña También quiero munición ¿Y piña? ¿Qué coño? Joder Jota ¿Habéis quedado con Jota? No Pero si yo no sé Ni en qué habías quedado con este Esto no es serio Te he perdido la cabeza Jota Esto no es serio Jota, Jota Ven, ayúdanos ¿Qué haces aquí? Se va Pero seguro que era Jota Era Jota, vamos, lo conozco Pero... ¿Te has quedado con él? ¿Con quién? Con ese Con Jota no Pero Jota es un espíritu libre Jota aparece Jota hace muchas cosas Se nos va a ir el plan a la mierda ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido Jota vestido de unicornio? Tío Llama la atención un poquito Jota Pero ha pasado a su bola Él igual tiene su finca aquí Igual va por el 4x4 Esto no va a funcionar Tiene un coche eléctrico No es una mierda No hay arma Tienes un arma Cuando te dije que no trajeses un arma Sí, porque De algún modo habrá que tomar esta mierda De sitio Venimos a infiltrarnos Para ver si conseguimos munición Atún Piña Un girasol para ti Yo quiero gasolina y munición Y si vemos que tenemos posibilidades Tomamos este sitio Te veo decidido Por fin Lleváis toda la vida insistiéndome He hecho un curso inspiracional De estos de motivación Que te pones una cinta por la noche Te pones una cinta Te repites Eres guay Y vamos a hacer lo del... ¿Cómo se llama? Lo del grupo militar Lo de... Un golpe de estado Vamos a hacer un golpe de estado Un golpe de estado, vale Sí, hemos contabilizado Para un golpe de estado se necesitan armas Que lo sepan Pero que ahora no Primero Averiguamos cuántos soldados hay Nos armamos Y volvemos Con las armas Que lo vemos muy fácil Y tenemos al líder o tal Le pegamos un batecazo en la cabeza Muchas cosas Pero yo... Un batazo Vale Venga, sí Me apunto Que va Lo único que hay que tener cuidado Porque no sé cuánta gente hay O sea, no sé si los que han venido aquí A ayudar o a colaborar Van armados ¿Sabemos si esto está limpio de zombis? En teoría tienen zombis encerrados Que los ponen alrededor de protección Vale, pues eso Buen rollo los dos Sois de confianza me refiero Vale Bueno, tú no tanto Pero el... O sea, sí Pero el más ¿Cómo que yo no tanto? En proporción En un momento no matar a nadie En proporción En una escala de confianza Tú guay Tú genial Tú muchísima Él un poco más Porque lo conozco desde hace 3 o 4 años Ah, vale Simplemente Pero todo es guay Buen rollo A pipear Sí, sí De momento Venga Estoy oyendo gente Cuando nos crucemos a alguien ¿Qué decimos? Caterine aquí no va a funcionar, ¿eh? ¿Por qué? Solemos decir la excusa De que somos Caterine Que venimos a traer los bocatas De los militares Que a todo el mundo le gusta la comida Es muy buena excusa A todo el mundo le gusta la comida A alguien no le gusta comer Y más en estos tiempos ¿Por qué? Parece una excusa perfecta ¿Qué excusa ponemos si no? Pasamos desapercibidos O no saludamos No decimos nada Y si nos saludan a nosotros Es que a veces Es más disimulado decir Hola, buenas noches Lo decimos nosotros Si hablas primero no te preguntan No sé, lo que hay que hacer Es establecer un plan Lo que no podemos ir es Como siempre a improvisar No sé, allí al fondo hay una luz Sigamos a la luz Ya este plan le veo laguna ¿Cómo vamos a ir nosotros tres A tomar esto? Que no vamos nosotros tres a tomar esto Y dale No atacéis a nadie Venimos a infiltrarnos Sacar información, munición ¿Cuántas veces lo he explicado? Por walkie En persona Te lo escribo en un papel ¿Estás sin hablar de conmigo? No, es mi forma de hablar Es mi forma Es una broma Hey tía, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Has plantado más girasoles? Sí, tío Y me están creciendo bastante bien No, pero en esta época ya le va tocando Qué bueno Pues yo nada Yo voy con la piña Pero no crece aquí Y las lechugas El huerto Ahora sí cogemos un barco Bajamos a Canarias Que allí seguro que hay todavía piña ¿No quieres ir a México un día? Está muy lejos No creo que sea el momento ¿Para la piña o para México? Para ir a México Tenemos que recuperar lo que falta del helicóptero y del avión Ah, tenemos un helicóptero ¿Tenéis un helicóptero? ¿Quiero el helicóptero? ¿Quiero el helicóptero? Vale, bueno, pues es nuestro Me parece muy bien que lo quieras Yo estoy en este equipo También es mío Sí, pero ¿Lo quieres? Y yo... Me refiero Hay que colaborar No puedes ir siempre amenazando a la gente con las pistolas Yo no estoy Cuidado A ver si te va a disparar Yo estoy aquí Hay que guardar munición Con los demás Sentimiento de equipo Yo piloto ¿Tú pilota? Claro ¿Y tú qué haces? Yo pilotaba un dron y se me perdió Perdió un dron Un dron de la corporación Que lo consiguió un amigo de este Pues volando, volando Se me fue Es un manta Pero tú te desapareció Vale, tú no pilotas Lleva dos Ah, a uno le pusimos una pistola y disparaba Un dron con pistola Y disparaba Casi me matas Y lo estrelló Octavio Eh... Ah, no, fui yo Es verdad Eso Fue Octavio Casi me matas y lo estrellé yo Aquí hay coches Y luz Seguimos andando A ver... ¿Qué hay? ¿Pero qué quieres hacer? No sé Porque lo suyo sería... ¿Ese no es tu colega? ¿Quién es el...? Jota, Jota Ven, ven Que tengo un plan genial Tengo un plan genial, tío Ven Que vamos a hacer una incursión Un golpe de estado, tío Jota Jota Pégale con un palo o algo ¿Cómo lo has hecho? Vamos a hacer una cosa genial ¿Te apuntas? Hay motos Hay piña Hay placas solares Que te gustan mucho Le gustan mucho las placas solares ¿Te acuerdas? Es Chris con K Y Octavio con O ¿En serio? Sí, hay que especificarle Que a veces... Vale ¿Te vienes? Hay animales También Podemos morir Si te gustan las cabras ¿Qué tal? Está en su mundo Es una persona Que a veces Se cayó en un balcón Y a veces le falta un poquito de oxígeno Que no llega al riego Pero bueno, guay todo Es buen tiro ¿Es de fiar? Sí, es de fiar Lo que pasa es que nos pondrá en peligro ¿Te tengo que pegar un tiro? Pero que dejas matar a la gente, tío Y es mi amigo Se va a matar Es Jota Cuidado Se va a matar Casi se mata Hay veces que se hace el tonto Para conseguir cosas Y viene así como Ay, soy tonto Y le coge un arma a un soldado Hemos conseguido muchísimas cosas Gracias a él Lo que pasa es que Se cayó en un balcón Y a veces que no le llega bien El riego al cerebro Y a otras veces Yo creo que le llega demasiado Porque hay veces que piensa Piensa más que nosotros Entonces No sé, tío ¿Un súper dotado? La cabeza O sea, de ser como muy listo, tío Normalmente ¿Sí? Va directo al lago Sí, va directo al lago Jota, Jota Va directo al lago Hay un río Hay un río Jota, espérate Vamos a rodearlo mejor Es pleno enero Hace mucho frío Esto no va a salir bien Todo eso está congelado, Jota Que se tira Vale, pero vamos a buscar un barco Que se tira Espera, aguanta un poco Bueno, tú más o menos te acuerdas de él, ¿no? ¿Sabes problemilla que tienes? Ya, sí, sí No me puedes presentar a la gente Que esté bien de la cabeza Es que esto no tiene amigos normales Es el apocalipsis, nadie está bien de la cabeza Habló Ya está con la pistolita Deja la pistola Estamos cinco minutos Estamos infiltrados Cuidado, gente Bocatas ¿Dónde traemos los bocatas? No sé Quiero un chorizo Un bacon No aparecen soldados Que no es normal Que es que esto no va a salir bien No, se va a caer al agua ¿De qué no va a salir bien? Porque sigues con la mentalidad del golpe de estado No venimos a hacer un golpe de estado Venimos a infiltrarnos Y a hacer un golpe de estado Pero no hoy ¿De qué has dicho lo del golpe de estado? Sí Venimos a infiltrarnos A averiguar información Aquí hay comida Hay caballos Seguro que hay piña Munición Munición, hachas y gasolina Tío, me raya Hay muchísimas peñas por aquí Demasiado Igual vienen a comerciar con los caballos Porque Me vienen a dar en el golpe de estado Bueno, os traigo aventuras importantes Tú ahí con el girasol ¡Eh! Que me ha roto el girasol Me ha roto el girasol Me lo rompiste tú No, fue el otro chaval Que se cae encima un girasol Ah, susto, se dio Espera ¿Qué está pasando, eh? Jota, jota Que está lleno de gente Nos infiltramos ahí como... ¿Eh? Jota, mierda Jota Que han soltado a todos los zombies Baja de ahí ¡Fuera de la zona! ¡Fuera de la cojones! ¿Esos son zombies? Sí, te lo dije Siempre hacen lo mismo Jota, vamos